Gabriel Slavinsky, nuestro amigo, analista político. ¿Qué haces, Gabriel? ¿Cómo andan bien? La verdad que se le ha hecho un exhaustivo línea de tiempo de esto. ¿Qué significa esto que pasó? Bueno, en principio te diría que es un gol del gobierno, podemos decir, que necesitaba aire, que pasaron seis meses y empezaba como una especie de cuenta regresiva de si iba a poder gestionar el cambio profundo que proponía. Porque nadie duda de que en el diagnóstico estratégico, en el discurso presidencial, en el posicionamiento del gobierno en general, se habían plantado en ese cambio paradigmático porque habían sido votados con una épica del 56% apalancado en eso y también en Donald Trump o en Elon Musk como diciendo nosotros vamos a poder lograr estos cambios profundos que proponemos. Pero la eficiencia, la eficacia para lograrlos se había puesto en duda por su bajo poder de negociación y por su... Por su número bajo de decisores y la mala negociación. Y la baja capacidad de la negociación. Que yo creo que en algún sentido en el último tiempo se dio cuenta el presidente sobre todas las cosas, entendiendo de que yo creo que hay dos cosas. Dos cosas. La primera es que el tiempo de alguna manera se reducía en los márgenes de error y sabiendo de que viene el primer semestre y que iba a haber una especie de balance, tuvo que nombrar un presidente de la política nacional llamado Guillermo Franco. Claro, claro. Y por el otro lado, creo que también en esa épica, también empezó a darse cuenta de que no solamente el conflicto le permitía avanzar. No nos olvidemos que vamos a tener un presidente que en toda su presidencia yo creo que va a avanzar a través del conflicto, pero que por ciertos momentos tiene que consolidar algunos aspectos que sostengan ese cambio profundo que estaba proponiendo. Ahora, dame un segundo. Sí, Matías, ¿qué pasó? ¿A dónde te vas a...? Ah, no, ahora voy con el Terminator. Sí. Ahora, ahí hay otro dato que es el de abajo tuyo, que es la violencia, que después veremos, que uno dice son infiltrados, Patricia Bullrich dice no, tengo los antecedentes, yo tengo para mí que son tipos que fueron a pudrirla para entrar al Congreso e impedir la sesión, y el no repudio de la oposición que los emparenta. Entonces yo digo, es como, no es la palabra fogonear, pero es como darle aire a mi ley que dice, ¿ven que son la casta violenta que no quieren ningún cambio? Parece la eterna repetición de lo conocido, ¿no? Siempre es el mismo juego, no importa casi que te diría que el gobierno, es la marcha de unos pocos que se oponen a determinados cambios por alguna razón, en donde se prima la violencia. Uno podría decir, bueno, ¿saben qué? No, el gobierno de mi ley tiene cierto aura de agresividad, por lo tanto esto se analiza dentro de un contexto, podemos sumarlo, podemos decir que la crispación y lo parejo del Congreso hace que piensen que se puede revertir o frenar la votación a partir de hechos de violencia, entonces vienen a pudrirla, pero sin embargo, cuando uno analiza la película completa de los últimos 20 años de la Argentina, la verdad que son pocos los que terminan, me gusta la frase, pudriéndola, y te sumo algo también, me parece que entendiendo el contexto que plantea mi ley y el presidente, ¿no? En el contrato inicial con la ciudadanía, economía y por el otro lado seguridad y orden público, ¿no? Es decir, a partir de ahora vamos a ordenar en todo sentido a nuestro país y no vamos a permitir que esto suceda, entonces me parece que es un enfrentamiento casi natural de estos mismos grupos, de izquierda en general, de siempre, que no capitalizan en Argentina grandes caudales electorales de ninguna manera, no son representativos, te diría, y por el otro lado también un panorama en el que el gobierno quiere mostrar de que el orden público va a primar en Argentina. ¿Sabes qué pasa, Gabriel, la sensación que tengo? Primero que yo me niego a naturalizarlo. Y te dicen, bueno, siempre la Argentina y Bolonqui. Eh, bueno, siempre la... No, siempre un cuerno. Sí. O sea, me parece que una parte de por qué lo votaron a mi ley es porque dijeron, nos hartamos de este siempre. Entonces digo, me parece que banalizar que está mal quemar un auto es... está mal. Sí, de alguna manera yo digo que a mi ley lo legitiman en tiempos verbales, ¿no? Quizás el presente es duro, pero el pasado lo blinda y el futuro lo preserva como una esperanza de que algo cambie, ni siquiera... Yo te aseguro de que si nos ponemos a analizar... De vuelta porque te lo voy a robar, necesito grabarlo en mi cabeza. Los tiempos verbales... Los tiempos verbales lo legitiman a mi ley. Lo legitiman a mi ley. ¿Por qué? Porque el pasado lo blinda, porque lo que sucedió, todo aquel pasado fue peor. Y el futuro lo llena de esperanza en el sentido de que pase algo. Lo asocio con la ley. Con la ley. Yo te aseguro de que si nosotros preguntamos cinco artículos de la ley, cinco cambios, la ciudadanía en general, no la conoce. Lo que tiene es la esperanza de que haya una eficiencia de algo distinto. Ni siquiera sabe qué es eso distinto. Y es más, si eso distinto que sucedió en el Congreso, que se aprobó algo diferente, realmente es lo más positivo que le puede pasar a la Argentina. Qué buenísimo. Te lo voy a robar. Te voy a citar. Y lo otro, dejá de debatir la ley. En lo personal, yo tenía posiciones críticas respecto de esta ley. Me parece que no. Pero quedás como anacrónico, porque vos decís, el pasado lo blinda. Sí, sí, porque en realidad, fíjate que en realidad las discusiones siempre terminan quedando en un círculo muy pequeño, en un segundo plano, te diría. O sea, a nivel de ciudadanía en general, del desinterés que hay en la política, yo te diría que lo que más preserva a mi ley es mostrarse como políticamente incorrecto. Claro. Entonces, es como un presidente que desafía, que provoca, y eso, de alguna manera, genera la sensación en cierta porción de la población de que está en la conducción, porque cumple con el contrato inicial, con la promesa central de su campaña. Castigar a la casta política, y no es la dolarización, no es la explosión del Banco Central, es castigar a la casta política. O sea, ¿se empieza a perfilar la estrategia de la oposición también con esta ley, viendo los movimientos de los todos, de los kirchneristas? Sí, yo digo que me parece que la primera ley era sustancial en el sentido del posicionamiento, porque lo que se estaba poniendo en juego no era tanto el articulado, como se dice internamente, sino más bien si podía pasar o no podía pasar. O sea, si le iban a dar la derecha y la herramienta al gobierno o no. Si el gobierno iba a tener un mensaje hacia afuera y hacia adentro también, de que era eficiente para gestionar la política o no. Entonces, sería un poco más prudente en saber si este es el posicionamiento final de cada uno. Perdón, te voy a contradecir. Ya está listo, la campaña está lanzada de la oposición con una fundamentación. Yo quiero que vean esto, para que vean la enjundia de la oposición lanzándose a la campaña en el Honorable Senado de la Nación. Porfa. Terminator. Pero me gustaría que le cuenten cómo terminan las tres versiones de Terminator. El primero termina con la cabeza aplastada en una... ¿Sabés que no vio bien la...? Porque en realidad Terminator era el depravado de la película. No la entendió o le contaron mal la versión. Una termina con la cabeza achatada. ¿Verdad? Alguien que le cuente cómo terminó el Terminator primero. Es decir, que Sara Conor lo hace así, quedó ahí el Terminator. Una mujer le revienta la cabeza. El segundo Terminator termina... El T-1000 termina derretido ahí en una... Díganle también que en una... Cuéntenle cómo terminó el segundo Terminator. Y el tercer Terminator... Que es la modelo avanzada, esta que es la mujer... Que no sé si es Karina o quién. ¿Verdad? Cómo viene la mano ahí. No entiendo cómo es la de Iona acá. Los dos terminan matándose entre los dos. Y terminan aplastados los dos. La mujer Terminator y el varón Terminator. Cuéntenle un poquitito cómo es el tema, este muchacho. Ocho palos cobra este señor. Es decir, se caen las cosas. ¿Cómo no se van a caer las cosas? Señor senador, el jefe de la bancada... Esta es la enjundia de la oposición. Terminator. Yo no sé, yo me declaro incompetente. Explícame esto. Lo que se explica es la política como espectáculo. Está claro. Lo que yo creo... Es horrible el señor haciendo espectáculo. Digamos, está claro de que nosotros vemos y mucha gente ve a la política como un espectáculo más. Hace mucho tiempo se habla, los analistas, los investigadores de distintas áreas... Toman a la política como un espectáculo. Y me parece que tiene más que ver con la demanda que con la oferta. Pero lo analizamos luego. Ahora, lo que digo es, si la política es espectáculo y hay un cambio de paradigma en este contexto, el que dirige la obra de teatro es mi ley. Los demás... Bienvenido. Pensá que me siento menos solo, Gabriel. Porque lo vengo sosteniendo. Lo que dirige la obra de teatro con actores protagónicos, que yo creo que es él mismo, el presidente, y quizás Ana, y alguno que otro más circunstancialmente, los demás son asistentes. No pueden levantar la mano e intentar hacer... Ser parte de una obra de teatro en la que no están siendo partícipes o en realidad en la que están siendo acusados. Digo, son espectadores de los cuales son acusados del pasado político de la Argentina. Por lo tanto, es muy difícil meterse en la obra de teatro y creer que se puede poner a la par del presidente, del director. Lo estoy viendo como una teatralización. Con el registro del espectáculo, sabiendo que la política es un espectáculo. Exactamente. ¿Podés buscar a la senadora López? Se llama... Enchufale la computadora que se queda sin batería, Olivera. Son los problemas domésticos que tenemos en este programa. Hay un solo enchufe que funciona y nos quedamos ahí. ¿Lo podés buscar a la senadora López? Perdón, Matías, no te... Digo, esto tiene ni siquiera ribete gracioso, sino para mí de patético. Después escucho, Senado de la Nación, debate de la ley base, una senadora. Necesitamos trabajar urgente en un proyecto de ley para proteger al pueblo argentino. De futuros presidentes como mi ley. Que considero que es un enfermo mental. Que por definición, y permiso para leer, que por definición se denomina un enfermo mental como trastorno de la salud. Es decir, trastornos que afectan en el estado de ánimo del pensamiento y del comportamiento de las personas. Atájala. No, bueno, es una acusación fuerte. Yo lo que creo es que muchas veces la dinámica y las reglas de la política, sobre todo en el debate acalorado, tiene que tener ciertos límites. Creo que lo principal es debatir ideas, por supuesto que no personas. Y el ataque personal siempre es, de alguna manera debe ser condenado. Ahora, por el otro lado te digo, también tenemos un presidente que ataca personalmente a dirigentes. Entonces, parece que hay reglas del juego que, de alguna manera, se sobrepasan. También, que es parte de la respuesta anterior, lo que veníamos charlando, creo que mi ley es el que conduce esta obra de teatro general, que es el gobierno o la política nacional. Entonces, los demás no interpretan del todo de qué se trata esto. Cuando dice no la ven, cuando juega con las simplificaciones, con los títulos, la vimos a Villarroel como parte de esa obra, que quedó excluida quizá por una cuestión interna, pero entiende las reglas. Me parece, fíjate cuando Guillermo Franco, que es el más político de este gobierno, dice, yo opero como traductor. ¿Qué quiere decir? Claro. Es el chat GPT del gobierno. ¿Por qué lo hace? Bueno, porque interpreta de que en realidad hay una puesta en escena, de que el gobierno tiene que conflictuar, tiene que distraer en base a determinadas cuestiones operativas, como económicas, presupuestos, de ajustes, complicaciones del día a día de la Argentina, que cree que es el tratamiento adecuado. Entonces, me parece que hay que inscribirlo en esa teatralidad. Ahora, Gabriel, el gobierno enfrenta a partir de ahora un nuevo escenario. Sí. Donde, digo, hasta ahora tuvo un relato en el que dijo, la casta no me da las herramientas, la casta no me aprueba, la casta es mala. A partir de ahora tiene una enorme responsabilidad. Sí. La casta le aprobó. Está bien, puede decir, no me aprobó todo lo que yo quería, pero la casta le aprobó. Entonces, digo, ¿cómo se para ante este nuevo escenario donde ya los malos, las herramientas, te las dieron? Coincido. Tiene un enorme desafío. ¿Por qué? Porque yo creo que acá sí hay un punto de aparte, hay un diferencial a partir de la ley. ¿Por qué? Bueno, porque si vemos que la aprobación del gobierno viene de una opinión pública que no necesariamente está prestando atención a los pormenores y a los detalles de esta ley, sean los que sean. Por lo tanto, lo que uno podría pensar es que más allá de la narrativa del primer semestre diciendo, no me dan las herramientas, nosotros vamos a luchar, vamos a combatir a la casta, el Congreso es un nido de ratas. Bueno, aprobada la ley, quiere decir, el tratamiento experimental que propone este médico lo van a empezar a llevar a la práctica. Por lo menos empezar. Podrá decir, no me alcanza, por lo tanto tengo que ganar las elecciones en 2025. 2025 puede ser, pero hay un tratamiento experimental en donde el presidente, desafiando todos los límites y diciendo, no se han aplicado las recetas que propongo en la historia de la humanidad en ningún país del mundo. Acá las voy a proponer, van a ser eficientes en Argentina. Bueno, a partir de ahí, por lo menos hay una lógica de ir a buscar ese tratamiento que propone el médico. Un tratamiento experimental arriesgado, pero en la palabra del presidente posible. La oposición haciendo disturbios afuera, o la manifestación afuera, ¿eso favorece al gobierno o qué? Bueno, en la narrativa del primer semestre del gobierno yo creo que le favorece, por supuesto. Yo creo que en esa teatralidad volvamos a esa política de espectáculo con esos ribetes. Hay buenos y malos. El gobierno es aquel que luchan contra los poderes de turno. El presidente en persona es un outsider que viene de afuera a solucionar problemas que los políticos no pudieron. Él es uno economista y como celebridad en el mundo, como outsider en la Argentina, pero como alguien que se presenta por afuera de las tradiciones políticas, va a intentarlo. Por lo tanto, ¿quiénes son los que se oponen? Los políticos, los que siempre hacen lo mismo, los que discuten, los que pelean, los que rompen, el pasado. Me parece que está bastante claro el posicionamiento que interpreta muy bien Victoria Villarruel en un minuto, muy sintética, dice, aquí hay dos argentinas, la de ellos, la de nosotros, y vuelve a la épica y vuelve a consolidar el discurso y la narrativa propuesta por el presidente del primer semestre. Yo creo que tiene un desafío para el segundo semestre. Nosotros, los que trabajamos en consultoría política, dividimos los gobiernos, que son cuatro años, en ocho semestres. Se divide así naturalmente. Entonces, me parece que sí hay un desafío para el segundo semestre, como ya vivimos el segundo semestre de Macri, pero mejor no. Alguna vez, me acuerdo de una época de todo esto. Bueno, siempre es estupendo escucharte. Por favor. Yo no me complica esa cantidad de papeles abollados que tenés ahí como apunte. Es medio, medio, medio nada. Tengo mucha memoria visual, tengo memoria visual, entonces escribo, estoy todo el tiempo escribiendo y después no los leo. Un viejazo, que es el Miquito Tingitela, me da, pero, ¿saben de qué hablo? No tenés ni idea. No le digo a nuestro asistente, que debe tener 25 años y no sabe de qué se trata. Bueno. Ojalá. Claro, ahí está. Yo no quiero dejar de rendirle un homenaje a nuestro senador observador. En el medio de la... Tiene vocación de observador. ¿Viste qué gente? Yo insisto, senador Mayán, yo lo invito, es re fácil, agarra la 9, la autopista Rosario-Buenos Aires. Llega a Rosario, pasa, da la vuelta por la circunstancia de todo el río, que es probablemente la ciudad más linda del país que tiene todo esto. Puente, cruza y hay un observatorio de ovnis, de un museo que no me puedo acordar el nombre de la dueña, que es un encanto de persona. Como él le gusta observar, viste que ayer dijo, paremos todo para salir a observar. Yo he escuchado, yo le decía hoy a Laje, en la escuela secundaria yo tenía excusas más lindas para salir del aula, se rompió el borrador. El museo del ovni se llama, museo del ovni. ¿Y la dueña no te acordás? Ya lo averiguamos. Como le gusta observar, puede ir a observar ovni, senador, que en el medio utilizó la política del espectáculo. Yo les pido que hagamos esto, nos vamos a ir a la pausa, a tengo que hacer grimaldi, pero bueno, por un cachito. Lo de Terminator y el observador Mayanz esgrimiendo hace unos años unos argumentos estupendos cuando le concedió la reelección indefinida a su gobernador, Infran, un demócrata. Si hay algo que Infran es, un respetuoso de las libertades. Entonces Mayanz, como no le querían dar la reelección indefinida, esgrimió argumentos. Terminator, Mayanz, reelección indefinida, Mayanz. Le cuenten cómo terminan las tres versiones de Terminator. El primero termina con la cabeza aplastada en una... ¿Sabes qué? No vio bien la... Porque en realidad Terminator era el depravado de la película. No la entendió o le contaron mal la versión. Una termina con la cabeza achatada. Alguien que le cuente cómo terminó el Terminator primero. Es decir, que Saracón lo hace así y quedó ahí el Terminator. Una mujer le revienta la cabeza. El segundo Terminator termina... El Temin termina derretido ahí en una... Díganle también que en una... Cuenta... 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 El honorable senador observador José Mayanz, jefe de la bancada.